Las 8 Martes 17 de abril Segundo día 16 de marzo, sí, ¿cómo ando yo? 17 Y tercer día que grabamos, cuarto día Que se produce Este reconocimiento a los sanitarios Otro vimos Aquí estamos Tráfico poco ¡Opa! ¡Opa! No nos acercamos mucho Hemos marcado una distancia de seguridad Hay que aplaudir No contagiar Pues tú vete a mí y te abruyo Y yo no voy a morir Nicolén Y me dice ¡Adiós! ¡Andrea! ¡Andrea, andrea! Lo voy a poner a la mañana y no paraste ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Aplausos! 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 Dice que la otra no pasa en los ambientes. ¡Ah, sí! Tenemos que cambiar nosotros también. ¡No podemos! A la otra, a la de govela, ya, ya. Ella es la de... ¡También habrá su ambiente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, la hora. ¡Aplausos! ¡No se entro a ti bien! ¡Aplausos! ¡Venga, Yasuña, hasta luego! ¡Gracias por haber dicho, eh! ¡Ya se lo he contado a los jeques! ¡Aplausos! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cuelto aplauso sanitario! ¡Cerramos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!